¿Qué importa que bien no vayas? Ya no te puedes librar, aunque supueses trepar por esas frondosas hallas. Pero, ¿cómo le perdí de vista en tierra tan breve? Por Dios, que el jabalí se ha escondido en esta ermita, y esconderse solicita, refugiándose allí. Seguro estás animal. No temas, quiero humillarme, y al poder encomendarme de aquel Señor Celestial. Hoy pido aquí al Señor que ayude a quien es su siervo al encero y al manzón en la guerra en el sostenio. ¿Dónde? Bienvenido seas. ¿Quién eres, varón del cielo? Y en este desierto suelo habita. ¡Qué bien te crees! ¿Hay aquí más monjes? Sí, dos monjes conmigo están. Perdida, tus gentes van haciendo llanto por ti. Bueno, y al mejor vencerás. Muchas hazañas te esperan. El bien del afectador contra las armas de muro que vuestra quietud altera. Reyes vencerás. De quien preso dos veces serás. Pero de todas ellas saldrás con honra, dichoso y bien. Rúbote, de esta casa te acuerdes en tus victorias. La palabra te doy de hacer un templo en este lugar que al mayor pueda ecuadar, si Dios me diere poder. Por este monte remoto perdí el van tus soldados. Júntanos, que ya pretende darte batalla con todo. Antes que baje mi gente, dime tu nombre. Pelayo. Pues Pelayo, adiós. Aquí pienso hacer la eterna cama que el hombro sepulcro llama. Él te guarde. Y vuelva. Sin duda es muerto. No quiera al cielo tanto dolor para Castilla. Señor, dejando hasta la ribera, se metió por la montaña con su caballo veloz tras un jabalífero. Decidme ahora, ¿qué haremos si al manzor nos ha comido? Imposible hacerle frente. Sin el conde no podremos. No nos queda otro remedio. Nos debemos retirar. ¿Dónde, mi señor? Señor, al cabo, no estéis en el suelo. ¿Dónde has estado? Ya te habíamos llorado. He estado en un retrato del cielo, en un templo, en una ermita, donde ignorantes seguís por el monte un jabalí. En ella, Pelayo habita, santo monje, de quien hoy he tenido ciertas nuevas de nuestra victoria. ¿Cama suena? ¿Cómo al moro, combe, vamos a vencer trescientos hombres nomás? Gonzalo Díaz, adiós. No hay imposible. Si vos os queréis volver atrás, por esta senda podéis ir a Burgos de Telar. Vos sabéis mi sangre, clan. Y vos, mi valor sabéis. Eh, a fuertes castellanos, acometamos. ¿Qué hacemos? Ni dalga sangre tenemos. Noble acero y fuertes manos. No ha de quedar hoy cuchilla que no se tiñe en sus cuellos. ¡A ellos, Castilla, a ellos! ¡Castilla y Llanos! ¡Castilla! En fin, te casas. ¿Qué haré si me fuerza el padre mío? No te cases contento. Y te travesen conmigo. No puedo hacer eso yo. Eso no es de buenos hijos. ¿Quieres hacer mi favor? No habrá cosa que no va. ¡Ahóncate! ¡Ahóncate! Lindo modo de creer. Con mayor facilidad saldrás todo ese dolor si te da problemas. ¡Ahóncate! Oye, la única remedio. ¡Oigo! ¡Y lo acepto! ¡Ahórcate! ¡Qué venganza! ¡Qué bien severa mudanza de ese tu pecho ligero! Lo que para ti no quieras, no lo quieras para mí. Venís. Decir hoy siempre que hay muchas mujeres. Los hombres para la que me importa. A la sembrancia. Una vez que un alba yo de gente la quiera. Y solo importa el consorte que tu cuello no te apare. Pero hombre que no pare. Lástima es que se ahorques. Por supuesto, mi amigo, que no me quiero matar. Con otro me quieren casar y no podré casar contigo. Que si una vez llevo a entrar en él. Yugo, aunque me aludas, no soy cargo de tres mulas. Dos sabemos de llevar. Digo un labrador discreto que esta carga de casar entre dos ha de llevar para ser un perfecto. Bien, hay barrancos de quien el carro no puede salir. Y realta se anuncia. Pero eso no es nombre de bien. Por cierto, ¿en quién quedamos tu y yo sobre este en casa mismo? En que hasta aún es tiempo de ser tuya y después no. Traza, inventa, elige. Mira cómo me podrás quitar. Bueno, es tu ley. ¿Sabes inventar? Quiero hablar al nombre de cierta mentira. ¿No ves cómo esas montañas del aracurren los moros? ¿Que las vidas y tesoro roban con malas mañas? Pues tú, con otros marcegos, disfrazados de buriscos y escudidas en loriscos, llegabas de coro y pensé que me robas. Y a vos vos me llevaréis, o donde mejor estéis. Por razón os alabareis de que es industrial mujer. Voy a vestirme de moros para robar el tesoro. Yo voy a vestirme de aquí. ¡Cielo santo! ¡Yo soy muerta! ¡Mento! ¡Mento! ¿Tú es él? ¡Sí! ¡Ay! Por ese valle vienen los moros huyendo. ¡Alguno viene siguiendo! ¡Un cristiano de Buendalle! ¡Oh, valiente lidiador como los destroza y hielde! ¡Atropella, mata y prende! ¿A dónde estás, Almanzor? Tú eres el bravo africano. Tú eres el moro español. A nuestro cristiano sol. ¡Tu luna! Compusiste el pan. Mira el estrago que han hecho trescientos hombres. Porque en un mar de sangre también, desde el pie, te llega el pecho. En él podrás este día, nadando a Córdoba ir. Que no te quiero seguir, para no manchar la vida. ¿Quién va? Una pobre mujer, vecina de estas oleas. Quien quiera mujer que seas, me puedes dar de beber. Tomá. Toma esta cadena, rica que a un moro se la quité. Dios os la pague. Con Dios, déjame. ¡Oh, qué vueltas! Con las dos, compro el lugar en que vivo. ¿Quién te debe, Señor, lo que te debo? Tuyo será el honor, tuya la gloria. Por ti, océ tan próspera victoria. Por ti, en la orenda que este triunfo lleve. ¡Aquí está el contra valiente! Y el divino vencedor del áfricano, el manzor. Mirad vos, de esta victoria, Dios las gracias debes. Y así es justo que le exhoro a Dios honor y gloria. Apelayo prometí que a su iglesia volvería, y riquezas le daría de los monos que vencí. Esto ha de ser lo primero antes que a burgos volvamos. Señora, a la iglesia vamos. Con nuestra promesa cumplamos. Paguemos la obligación de vida sin libertad. Esta es la iglesia, pará. Y estos labradores son. Bien vengáis el conde, bien vengáis triunfando, con del heriador, bien vengáis el conde. Nunca entró Pelayo, nunca entró el leone, en la santa iglesia de San Salvador. con del heriador, con laureles tantos, con tantos pendones, con tantos moriscos puestos en visiones. Bien vengáis el conde, bien vengáis triunfando, con del heriador, bien vengáis el conde. Cordobeses, moros de Allende, las torres, castillos del Tajo de Toledo Cordobeses, moros de Allende, las torres, castillos del Tajo de Toledo Cordobeses, moros de Allende, las torres, castillos del Tajo de Toledo Cordobeses, moros de Allende, las torres, castillos del Tajo de Toledo Música Música